Yo estoy trabajando con mi papá Sí, ahorita estoy trabajando con mi papá, mi papá me produce y también pues él está encargado de Cumbia Machine, él lo hizo, él es productor Aquí mi papá creo que estaba teniendo ensayos de Timbiriche Y está tan feliz de que mi papá también está siendo parte de eso Yo soy muy feliz trabajando con él Mientras Nina prefiere más a su madre Andrea Legarreta más que a Erick Rubin Y bueno pues como ahora mi niña está grabando, hoy le toca trabajar Andrea Legarreta tiene preferencias con su hija Nina más que con su hija mayor Y es increíble como me apoya y la amo con todo mi corazón De tal palo tal astilla Se dice por ahí que Andrea Legarreta ya le está preparando el camino a su hija menor Para poder heredarle el cómodo puesto de conductora de hoy Para esto Andrea Legarreta está confiando plenamente en que a Nina le cambie la voz Y de no ser así, ella pagará para que le modifiquen el timbre Así como también le operó la nariz para poder mejorársela Hace unos días salió la noticia de que Nina alzó la voz Asegurando que no ha sido nada fácil tener a dos padres famosos Hablando por supuesto de la conductora Andrea Legarreta y el rockero Erick Rubin Después de que se dio a conocer esa entrevista, muchas personas no le creyeron del todo Ya que es bien sabido que ella ha tenido participaciones en diferentes producciones Que no tendría cualquier hijo del vecino de la tiendita de la esquina Su padre Erick Rubin fue quien hizo que la integraran al elenco de la obra de teatro Anita la huerfanita En 2015 tanto Nina como Mía compartieron escenario haciendo su debut en el teatro De igual manera por influencia de su mamá Ambas debutaron conjuntamente en el mundo del doblaje Para el 2016 ellas participaron en el doblaje de la película Bailarina Y aunque esta producción no tuvo el éxito deseado A las chicas Rubin Legarreta vaya que les funcionó Todo se trata de sumar experiencia Y por supuesto sumarle unas buenas ganancias que se van directamente a la cartera Por si fuera poco tanto Andrea como Erick Rubin Le pidieron al director Manolo Caro Que Nina participara en su película para así poder hacer su debut en el séptimo arte Para finales del 2017 Andrea Legarreta hizo todo lo posible Para que le dieran trabajo a Nina en la película Mamá se fue de viaje En ese momento salió todo el tema de la nariz de Nina Desde ese momento se ha especulado que han sometido a diferentes operaciones a la pequeña Para que el cambio se vea paulatino Y ellos tengan la excusa de decir Ella está cambiando porque está creciendo Pero lo cierto es que por aquí y por allá ha habido una que otra intervención estética Para el 2018 ambas participaron en el doblaje de la película Fancy Nancy Clancy La cual se estrenó en el canal de Disney Por si fuera poco Nina también debutó en la pantalla chica Con el melodrama Te Acuerdas de Mí Donde de hecho la pequeña dio su primer beso Con tan solo 14 años de edad Se estima que la joven aproximadamente ya tiene una fortuna de 5 millones de pesos Cuando eres hijo de una pareja de famosos Lo primero que van a decir cuando quieres entrar al mundo de la farándula es Entraste a este mundo gracias a tus papás Te dan papeles porque tus papás son famosos Tú no tienes talento, es gracias a ellos Esto es lo mismo que le han estado diciendo durante mucho tiempo a Nina Rubín Hija de la conductora del matutino hoy Andrea Legarreta Y el famoso cantante y músico Integrante de Timbiriche Eric Rubín Su más reciente aparición en la producción llamada Te Acuerdas de Mí Le ha valido para ser fuertemente señalada Muchos creen que su salto a la fama se debe simple y sencillamente Porque su mamá es Andrea Legarreta y su padre Eric Rubín Sin embargo a través de una entrevista Nina quiso aclarar estos señalamientos Ella le aseguró al periódico Universal que como todos Ella tuvo que hacer casting en diferentes producciones Justo como los demás del elenco Ella también mencionó que le han dado proyectos por su talento Y no porque es miembro de una de las familias más famosas de México La joven declaró que ella no siente que por tener a dos papás muy famosos Ella obtiene beneficios adicionales a los que su talento le puede dar Destacando que se ha dedicado a este trabajo De la misma forma que sus colegas Con sus propias palabras Nina mencionó No siento que sea más fácil o difícil ser hija de famosos Porque en todos los proyectos he hecho mi audición Ha sido fácil en el sentido que tengo el apoyo de ambos Ya que saben guiarme por este camino que ellos perfectamente conocen Nina también mencionó que el proyecto de la telenovela Te acuerdas de mí Le ha servido como escuela Ya que antes de esto Ella jamás había tomado ni una sola clase de actuación Con esta oportunidad ella pudo conocer A otros artistas de la actuación Además de conocer un poco más Cómo puede expresar sus emociones Sentimientos, cambiar los tonos de voz Decir frases con otros sentidos Y que se lo reflejes al público Nina también ha aparecido en diferentes películas Como mamá se fue de viaje En la cual compartió el elenco con nada más y nada menos Que con su mamá En esta entrevista Nina también afirmó Que lo más complicado de su trabajo Ha sido compaginarlo con la escuela Sin embargo ha aprendido demasiado Debido a que ella no cuenta con una formación artística Nina supo perfectamente que ella deseaba ser actriz Después de haber participado en el musical Anita la huerfanita Su papá Eric Rubin Fue quien le comentó en ese momento Que estaban haciendo audiciones Y le sugirió participar Tanto Eric Rubin como Andrea Legarreta Apoyan a sus hijas al 100% En sus decisiones de entrar al mundo de la farándula Su hermana mía de tan solo 16 años También quiere dejar huella en este mundo de la farándula Pero ella tomando otro camino un poquito diferente Ya que quiere ser cantante Una de las cosas que recientemente le han llamado muchísimo la atención a Andrea Legarreta Es que sus fanáticos y seguidores han pedido Rogado Que tanto Nina como mía Aparezcan en la rusa de Guadalupe Esta petición se hizo oficial a través de la red social Instagram Donde han existido miles y miles de comentarios Pidiendo que ambas jóvenes participen En la producción a cargo de Miguel Ángel Erros Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye